Hola, hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Dominicana y Caicos y en el día de hoy para el día de San Valentín, que tengo una rica y deliciosa bebida en el día de hoy. Hoy vamos a estar preparando un rico y delicioso cóctel para el día de San Valentín. Muchas felicidades para todas las personas, día del amor y la amistad, así que tengan todo un grandioso día junto a su familia y sus seres queridos y que la pasen súper bien. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar mostrándole los ingredientes que vamos a estar utilizando para este cóctel. El cóctel que yo voy a estar preparando es una Pink Pander Piña Colada. Así es que yo voy a estar mostrándole ahora los ingredientes que voy a estar utilizando. Y por aquí tengo todos los ingredientes que voy a estar utilizando para esta piña colada Pink Pander. Y vamos a estar utilizando crema de coco, vamos a estar utilizando jugo de piña, granadina y coco no ron, que es ron de coco. También vamos a estar utilizando unos pedacitos de piña por aquí para darle un toquecito especial y eso es lo que vamos a estar utilizando y también utilizando hielo. Entonces vamos a proceder con los ingredientes que yo voy a estar agregando por aquí en el jazón de la licuadora que ya tenemos por aquí. Entonces yo voy a empezar con dos onzas de crema de coco, pero como yo tengo la medida, ustedes lo pueden medir si no saben preparar los cócteles. Yo voy a utilizar más o menos dos onzas y por aquí lo voy a estar agregando. También voy a utilizar dos onzas de jugo de piña, pero como yo tengo la medida también lo puedo poner así, pero les voy a mostrar para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo es. Si en dado caso el cóctel se le congela demasiado, pueden agregarle más jugo de piña para que mantengan el balance de la piña colada. También voy a estar utilizando una onza de granadina. Eso es para darle colorcito rosado. Una onza de granadina. Si necesita un poquito más se lo pueden agregar. También le voy a agregar una onza de ron porque voy a utilizar una onza para cuando vaya a ponerlo en el vaso. Una onza de ron aquí y una onza para agregarlo al vaso cuando ponemos las piñas coladas. También vamos a agregarle los trocitos de piñas que ya tengo por aquí previamente cortados. Y por último vamos a estar agregándole hielo. Ahora le vamos a colocar la onzita de ron que dejamos reservada para ponerlo aquí en la copa. Le pongo el ron de último un poco porque cuando uno lo licúa el hielo le quita el sabor a ron. Le voy a agregar un poquito de granadina para darle un colorcito especial también. Ahora vamos a estar colocando la pink pan de piña colada. Eso se ve riquísimo y está bien rica. Ahí el color y el balance para San Valentín para una ocasión especial que ustedes quieran prepararlo para su pareja muy bien. Ahora el siguiente paso que vamos a estar haciendo le vamos a agregar esta florecita por aquí de decoración. Aprendan a ser creativo para sus parejas o para si tienen un bar o algo por el estilo. Y también le vamos a agregar por aquí la cherry. Y también le vamos a agregar... Y también le vamos... Y bueno mis amores así ha quedado nuestra piña colada Pink Panther en el día de hoy. Traten de hacerlo en su casa es bien fácil y más para el día. Un día especial, una ocasión especial. No solamente para San Valentín también lo pueden hacer para Navidad. Y nada mis amores sin más preámbulo con este rico y delicioso poter. Me despido en el día de hoy. Que tengan un excelente día junto a su familia y a su ser querido. Muchas gracias por mirar mis videos, por sus comentarios y sus likes. Así es que tengan todo un feliz San Valentín y un feliz resto del día. Y hasta un próximo video y hasta un próximo poter. Bye.